Buenos días mis amores, ¿cómo estáis? Yo empiezo otro daily con mi pijama super super calentito y es que de verdad que me encantan los pijamas estos que son de mono total, porque son muy cómodos, aunque hay mucha gente que dice, ay es que para hacer pis o lo que sea te lo tienes que quitar entero y tal pero vale, pero y lo cómodo que es que no se te suba la camiseta que no se te baje el pantalón, que no se que me refiero cuando estás en la cama durmiendo o cuando estás haciendo cualquier cosa, no se es como que es un todo en uno, vas calentita por todos lados y es genial a mi por lo menos me encanta me tengo que pasar, o sea, hoy tengo muchas cosas que hacer, tengo que editar vídeos que voy a ponerme a hacerlo ya y tengo que ir a eh tengo que ir a Primark y después por la tarde noche tenemos el Youtube Space una fiesta muy guay que quiero, o sea que voy a ir y es a las 7 creo quería estar antes, o sea quería poder haber ido un poquito antes porque también hacen como una especie de charlas y de cosas para ayudarnos a los Youtubers y todo esto pero no sé si me va a dar tiempo hoy también, hoy día 20 de septiembre es el cumpleaños de Rebeca Terán y bueno, ya sé que esto se publicará más tarde pero aunque ya te he felicitado te mando un besito y muchísimas, muchísimas felicidades desde aquí bueno chicos, no es que sea el mejor internet del mundo pero bueno, ahí podemos ver 40 minutos y va al 40% o sea que más o menos ha sido como va a ser una horita de su vida pues bueno, oye no sé, además son 15 minutos de vídeo que normalmente tampoco duran tanto no está mal, no está mal y yo me he quitado el mono este de Minion porque me daba vergüenza salir así a las zonas comunes de mi casa o sea, es como porque mis compañeros de piso son bastante más mayores tienen como 30 años o 30 y pico y si me vienen así me van a decir esta tía que se nos ha metido en casa y nada me he puesto el pijama de Minion pero es normal voy a ver si acabo de editar los vídeos y me puedo ir a Primark que tengo que ver unas cosas bueno amores ya he grabado el vídeo para el canal de Laura Llanes y me acaba de llegar un correo de que tengo un paquete nuevo en el apartado de correos lo malo que sé que es y es enorme o sea que no sé cómo voy a poder traérmelo hasta mi casa bueno, me da miedo ir pero voy a ir voy a ir vale, no tengo ni idea de lo que está pasando pero ahí en ese trozo de suelo no sé qué pasa que ayer y hoy me he encontrado un charco vale y qué pasa que yo miro y no hay ningún lado por donde pueda entrar es que encima es ahí lo acabo de limpiar ahora vale es ahí qué puede ser de esto no la mesa ahí no hay nada si es que no hay nada ahí o sea de dónde sale aquí en el techo no hay nada o sea no son goteras nadie me puede explicar qué pasa porque hay de repente un charco de agua tenemos un misterio o sea iremos investigando a ver qué va pasando durante estos días que no no lo entiendo no entiendo madre mía el bicho no sé ni cómo lo he podido traer ay dios mío ay es que es enorme ay a ver qué es bueno ya lo he dejado en casa y nos vamos no lo he abierto ni siquiera porque sé lo que es son cosas de toto que voy a hacer una colaboración con ellos en la que voy a hacer un lookbook para su canal y me han mandado unas cositas para el lookbook así que ahí están y si son muy grandes os hay imaginaos lo que puede ser y ahora nos vamos a casa o sea casita digo yo nos vamos a a primac a ver unas cositas vamos a ver no puedo ver esto y que no hayan más tallas que esté solo esto la S me muero de verdad o sea hola mirad que bonita por favor vale vale vamos a calmarnos en serio esperan que esto me lo ponga solo como pijama o sea me voy a llevar estos pantalones que son super guays son de Gryffindor obviamente esta chaqueta que es la que he visto antes es muy top y es que mirad dos pijamas enteros o sea me llevo el pijama este entero vaya o sea este de aquí que va la camiseta con los pantalones pero es que esto también está super guay y no sabía si cogerme o esa o esto pero al final me llevo la chaqueta y así lo puedo combinar con este otro me lo pongo encima y es como pero esto también me lo voy a poner para la calle o sea entonces lo clarísimo cacho de verdad no puede ser que hayan tantas cosas de Harry Potter o sea es que me quieren arruinar en serio en serio que estoy alucinando de todos los pijamas que hay de Harry Potter he contado como ocho diferentes esto yo creo que lo hacen aposta para que tenga que comprar y el caso que yo ya tengo como tres pijamas en mi casa de Harry Potter bueno de momento solamente me he llevado uno porque esto es demasiado pero es que las batas también me llaman pero que pasa que ahora no es tiempo de batas entonces no me las pondría y que hago con mi vida bueno chicos un haul express de lo que me he comprado al final del Primark estos pantalones de aquí que son como los que me compré como los últimos negros que me compré que los llevo tan tan cómodos y los he visto en vaquero que digo para mí después esos de aquí que son joggings de estos típicos pantalones de chándal vaya de toda la vida que además mira me va con esto para estar por casa esta esta sudadera más o menos de aquí que es de es en plan de pijama que pone esperando mi carta de Hogwarts y me parece súper graciosa después esta velita de aquí que además de oler genial la tacita o sea el tarrito me parece precioso para después una mascarilla mi champú en seco favorito y después esto de aquí que es un bolsito que ya me hacía falta porque el que tengo negro de los pequeñitos está hiper mega roto y ya llevo las zapatillas de ayer que guachis son por dios bueno chicos finalmente he conseguido llegar a la fiesta estoy aquí con Cristian o sea últimamente pise a Cristian en todos los vídeos esto no puede ser hay cola ya para entrar menos mal que al menos tenemos un techito aquí porque está lloviendo me he unido a la moda esta de los choquets que como me he pasado por primar esto también me lo he cogido que no os lo he enseñado venía este y uno marroncito y la verdad está guay así que bueno estamos esperando para entrar que aquí ya parece que hay mucha gente y la y todo a ver que se cuece por aquí parece que tiene mejor pinta que la última fiesta que hicieron así que ya he dejado mi marca aquí en la historia ole y por aquí puedo encontrar a mixta y no sé quién más oh KDP ya estamos dentro ¿cómo hacías una taza Laura? ¿cómo hacías una taza? 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 para ver ahora como no sé qué tiempo haces crey y bueno pero ya todo que tengas una taza ¿cómo la taza? ¿Cómo te Bueno chicos, ahora vamos a cenar y como no vamos a cenar en Domino's Pizza. Estamos aquí todos. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a cenar, ¿estáis listos para cenar? Ya. ¿Tú vas a cenar también Gomi? ¿También vas a cenar? ¿Es esa pachucha? Creo que no necesitas. En realidad, estos son solamente dos de las siete pizzas que han comido todas estas personas. ¿Que han comido? ¿Eres la tercera persona del plural? ¿Sería esto? ¿Es una tinta que más? ¿Se ha listo? ¿Se ha listo? ¡Súpera! ¿Es una tinta que más? ¿Se ha listo? Gracias por ver el video.